Bueno, si nunca sale el último capítulo del Pico Park, nosotros sabremos por qué. Vosotros no, claro. Vosotros no, pero nosotros sabremos por qué. ¡Mierda! Muy buenas, continuamos en Pico Park, vamos al último nivel. Sí, claro. Ay, ¿por qué te fuiste? No, me fui a los últimos tres niveles. Ay. Dos jugadores. Dos jugadores, Handgimmick and Last Park. Oh, en el penúltimo tenemos pistola. Sí, eso tiene que morar. Bueno, o rollitos para lanzar burbujas. O bolas. Lo que queramos. Bolas no. Vale, corre. ¡No! Eh, eh, bien. Salta, salta. ¿Te lo pongo yo? Vale. Bien. ¿Y ahora qué? Va, espérate, espérate. Mira que aquí puedes poner varios a la vez, eh. Vale, tengo dos. Venga, salta. Espérate, vamos ya. ¡No! Vale. Venga, tengo dos a la vez. ¿Y ahora tiene que ser? ¿Y él? ¡No! ¡Shit! Ah, vale, que hay otro y otro. Que daba el último, que daba el último. Vale. Vale. A ver, tú lo tienes que hecho más fácil, eh. Es lo que hay. A ver, esto. ¿Y esto? Ah, bien. ¡No! Pero what? Ah, aquí sí morimos. Vale, ahí tienes que saltar usando los dos ahí más... Salto estratégico. Sí, ya. Era lo que quería hacer. Pero se fue a tomar por salgo. Aquí estamos haciendo un poco trampas porque yo creo que esto de apretar dos botones a la vez no era como esta gente tenía pensado que se hiciera. ¿Tú crees? Pues que lo miran pensar. A ver, era un poco... Obvio que acabaríamos haciendo eso, ¿no? O sea, yo uso este y tú usas esos dos. Y hago piqui, piqui, pam. ¡Bien! ¡Piqui, pam! ¡Oh! Otro de estos para hacernos chiquitos o grandes. Espérate, espérate. Hay que hacerse más grande, ¿no? No, no, no. Solo me tengo que hacer grande yo. No, mira, aquí hay para subir. ¿Te puedo hacer una escalera? Venga, pero avanza. ¡Hala! ¿No había una cosa que iba a venir? Espera. No. Ah, esto es para ponerte la escalera. Y el otro es para hacerte pequeño. ¿Tenemos que pasarlos dos a la vez rápido? ¿Cómo? ¡Corre! Pero fíjate más pequeño, ¿no? Vale, espérate. Tengo que hacerme... Ah, ¿y tú ese botón? Esto te pone las escaleras. Vale. Y este levanta eso, ¿no? Sí. ¡Corre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre la puerta ya! Tengo que hacerle más chiquito. ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡No suban! Por ahora está yendo bien. Es el primer nivel, pero por ahora está yendo bien. Es que tiene niveles muy jodidos y luego otros muy fáciles. Salta, salta. ¡Sáltame! Ahí. ¡Súbete! ¡Bien! ¿Y esta mierda ahora? Esto no lo veo. Vale, pero subete encima mía. Y ahora, ¡salta! ¡Bien! 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 Ahí. Pero vale, ¿y ahora qué? Hay que llegar al otro botón. Vale, espérate. ¿Qué? ¿Qué? O sea, salta. Vale, me pongo yo aquí y tú saltas encima mío. ¿Qué quieres decir? Bueno, espérate. Ahí. ¿Cómo? Pues no era lo que estaba pensando. Vale, vete para la izquierda. Vale. Lo tengo, lo tengo. ¿Salta? ¡No! Ah, vale. Pero no te muevas. Quieres impulsarte en mí. Sí, 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 sí. ¡Buenaa! Ahí, sí, sí. ¡Muévete! Vale, tenemos que... Vale. Cuando esté el menos, no hay que darle. No, es que no llega más. Vale. No, este sube todavía menos. Va. Vale, el triángulo no hace nada. Tiene que ser en la flecha, ¿no? Tiene que ser en el menos. No. A ver, no entiendo esto. ¿Tenemos que darle los dos a la vez? No. Bueno, no lo sé. No tiene pinta. No tiene pinta. Pero ¿dónde está aquí el menos? Ahí. Pero veis, llega un punto que ya no sube más. A ver. Flecha. 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 Pero luego se queda en el menos y no cambia Vale, espérate, voy a darle yo a la flecha Ahora dale toda la flecha, no Vale, le tengo que dar a la vez, tu crees Vale, una, dos, coña Vale, no, pero solo una vez Vale, ahora yo tengo que darle a la flecha Vale, ahora tu le das a tres a la flecha Vale, no, vale, vale, ya lo pillamos Tenemos que darle a la flecha Es que un poco infierno, eh Ahí No, mierda Vale Es que siempre sueles ir después del triángulo, pero... Es que a veces está... no A ver, dale tu primera Vale, ahora, después de la X a X Después de la X Después de la X Después de la X No, le tiene la X Tarda mucho, eh Tiki Nooo Mierda No, era después del triángulo aquí No, después de la X Se reinicia Siempre... Se reinicia Vale, ahora solo... yo tengo triángulo y flecha Triángulo X y flecha tengo yo Vale, pues después de la X No Ah, no, después del triángulo Nooo No, no era después del triángulo tampoco Hay que quedarse con el patrón Ya Ahora sí, después del triángulo Pero es que tienes dos triángulos Tenías triángulo X y triángulo flecha Qué trampa Es que a veces te la lía Vale, triángulo X, triángulo flecha, triángulo X, triángulo flecha Vale Vale, ahora... Yo tengo triángulo X, flecha, triángulo X, flecha, triángulo X, flecha Yo tengo triángulo, flecha, triángulo, flecha Lo tengo Ah, vale Espérate Ah, yo quería saber si le iba a dar Bien Ah, este ha estado un poco más... Uy, este ha estado tricky, eh Lo de los dos triángulos, esto está para facilitar Eso te la lía, te la lía Nivel 3 del 10 Bien, está oscuro What? Eh, aquí hay algo ¿Aquí? Oh! No se ve pero aquí hay algo Espera Subete encima mío aquí No puedo Que sí Hay algo encima nuestro Salta No podemos saltar Ah, mira, aquí sí Aquí sí Aquí también No hay maneras, espera Espérate, ven, ven, ponte encima, abajo mío Vale, listillo Vale, no veo Yo te digo que por aquí, aquí sí Ve Pero por ahí vinimos Intenta ir para el otro lado Que no, que estás por aquí arriba A ver Quita Que yo digo Que yo digo De ir así Ah, no me deje saltar aquí tampoco Tenemos otra cosa encima Aquí Vale A ver A ver, yo solo creo que Lo suyo sería ir por aquí pero ¿Ves? Aquí no puedo saltar Aquí tengo otra cosa encima Sí, a ver, de ahí vinimos, o sea que ¿Pero qué tiene que ver que vengamos? A lo mejor hay que subir ¿No entiendes? Pero si no puedes saltar por ahí Que sí Que sí Que no puedo saltar por este lado Pero por este sí Ah, y bueno Es ir viendo como va Yo creo que es una estructura Que habrá que irse subiendo Mmm De hecho yo creo que tendrías que subirte en el naranja Pero no llego al naranja En el naranja No llego No se puede pasar por ahí Hay que ir una pared Ah, f***** A ver Vale, yo estoy en el naranja ¿Puedes moverlo algo? No A ver No El naranja te lo pusieron Para que vinieras por aquí Así que yo creo que hay que seguir parando Pero aquí me caigo Vale, vente aquí Tiene que haber algo por aquí Yo creo que no, eh Yo creo que eso es muy alto Y no vamos a poder subir Ve No Te estoy diciendo Yo creo que la idea es que Serán varias plataformas Que habrá que ir saltando Y subiendo hacia arriba Pues podría ser Tengo yo la esa Mira, súbete encima mío Vale Ve hacia la derecha e intenta encontrar tú el camino Que a la derecha ya no va a ser No sé Es que es la única opción que tenemos en la derecha Sí Pero no es esta de abajo A la derecha Porque aquí lo único que hay es esto aquí Que ya lo sabemos Eh, espérate ¿Qué? What? Jajaja, hay un ascensor ¿Qué me estás contando? Hay un ascensor Mierda Ala Tengo miedo de caerme Oh, estamos empujando algo ¿Tú crees? Sí, sí, sí Se está moviendo, se está moviendo ¡Cógela! No, espérate Que se tiene que quitar esto del medio ¿Qué es esto del medio? Es que estamos empujando algo Ahí, ahí, corre Eh... Ah, vale, coge un ascensor para abajo What the fuck? ¿Qué cojones? Que había un ascensor ahí Ah, mira, lo ves aquí Este era el trozo Sí, sí, sí What the fuck? No me mola nada Está oscuro, eh Ah, la cosa es que nosotros intentábamos saltar y solo teníamos que esperar Sí Ser un ansias en la vida a veces te pasa... Contra, pero ¿quién te diría que tenías que...? Oh, no, otro Otro de esto, no A ver Vale, hemos muerto Ahora hay que ir a aportar Ahí hay un hueco Vamos para el otro lado A ver A ver Súbete e intenta No Eso intento, hijo Yo no me fío ya No, que yo no me fío ya de que no haya ascensores por ningún lado Pero por ahí te caes Cuidado Vale Hay que calcular ese salto, eh Sí O sea, aquí hay una cosa Vale Sáltalo No Ahí, ahí, ahí Uff Hay que cuadrar para saltar para allá Vale Tienes que venirte para aquí Ah, venga, sí, sí Empuja, 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 empuja Eso hago Ahí Vale, no podemos empujar más Pero puedes hacer esto Bien, bien, bien Ascensor para abajo Y ahora ascensor para arriba Porfa Oh, no sé ¿No puedes avanzar para la derecha? No Creo que el ascensor funciona cuando solo hay uno Vale Para subir al menos Cuidado que aquí te caes No No Vale, vale Hay que tener cuidado, cuidado Vuelta atrás, vuelta atrás Vale, súbete encima Ah, acá hay otro ascensor Malita sea Salta, salta No No, maldito Lo viste es que estaba encima tuya Anda Vuelve 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 Desde luego Vale, vale, bien Vale, bien Nooo Hay un hueco Hay un hueco Hay que tener cuidado con ese hueco No, no Ahora te pasa a ti Porque la otra vez Porque la otra vez A ver, salta tu primero Te estaba dejando a ti Hay dos huecos O sea, hay que tener cuidado Que la primera vez Que la primera vez Sí Ahí Vente A ver, aquí hay uno Aquí está seguro otra vez Salta para la derecha del todo Vale Vale, y aquí está la puerta Oh Ehhh Estaban ahí los huecos Había muchos más huecos, eh Ostias, los niveles estos de oscuridad No ha estado mal este último, eh Una vez ya sabiendo que hay ascensores Es otro rollo Ya, pero para descubrirlo también eran las risas Vale, en estas tenemos pistolas de burbujas A ver Vale, ¿cómo se usa? Oh ¿Cómo se usa? Ah ¡Te puedo matar! Me acabas de matar, sí Vilmente Ahm ¿Y qué se supone que tendríamos que hacer? No sé, espérate Pium Eso fue lo que hice antes Pium Pium ¿Qué haces? Intenta aparecer en el otro lado ¡Ah! Vale, ahora mátame tú a mí Ven, mátame Y ahora escúpeme, escúpeme por ahí Vale No, pero no me escupas para allá Escúpeme contra la pared esa o algo Vale ¿Qué cosas, eh? ¿Estás cuidando? Este salto no lo hacemos, ¿no? No lo sé ¿Vamos a probar? No 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 veo que... A lo mejor sí que podemos saltarlo Vale, ve, acércate al bordito Ahí Bien Vale, ahora te escupo y... Te escupo para allá ¡Bien! Me gusta, me gusta la mecánica Oye Esta mecánica está guay, eh Me gusta Me gusta Está chulo Ya veremos como se buscan la forma de complicarnos la vida en los siguientes niveles Eh... Me absorbe Vale, salta y que te absorbe Vale ¡Uh! ¡Qué buena! Espérate, absorbeme Espérate Espérate ¿Qué te crees que hago? Vale, a lo mejor no es así ¿Tú crees? Ven aquí, pequeño Ah, sí, 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 sí Había que simplemente ponerse en el ángulo... Vale ¡Vale! ¡Absórbeme! Y ahora... ¡Cúpeme! Y ahora me absorbe ¡Eh! ¡Me gustan las mecánicas de estos niveles! ¡Está chulo! Me gusta, me gusta Lo de absorber Nivel 3 El 11-3 Aquí ya debería empezar la cosa a ser graciosa Vale, hay que empujar a esa cosa ¡Pum! 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 ¡No! ¡No! ¡Expúlsame! Que te... Que quede yo más arriba ¡Ah! ¡Eh! ¿Puedes hacer eso? ¡Ah! Vale, vale, vale ¡Guau! ¡Qué pro! No, esto no quiero que lo cojas Espérate ¿Qué hace? ¡Bájate, bájate! ¡Pum! ¿Pero por qué? Porque estos se caen ¡Ah! Vale, la cosa es ahora... ¡Ahora expúlsame! ¡Tírame! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! La cosa ahora es... ¿Yo llego en este salto? No No Vale, tienes que pillarme con tu bolita Vale, una, dos... ¡Ya! ¡Salta! Vale Venga ¡Oh! 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 ¡Que va lento, eh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi! ¡Oh! ¡No! A ver, tienes que coordinárselo Es que tarda mucho la bola, eh Vale, vale ¡Una, dos! ¡Bien! ¡Me tienes! ¡Me tienes! ¡Buena! ¡Oh! ¡Well done! Pensé que ahí nos quedábamos, eh ¡Oye! ¡Está guay lo de la bola! ¡Sí, sí! ¡Me gustó eso de poder coger la caja, eh! ¡Buah, sí! ¡Yo no pensé que se pudiera hacer! ¡Ti, ti, ti, ti! Vale, tenemos el gancho Vale, ¿y esto qué hace? ¡El gancho! ¡No! ¡Saltos! ¡No! Eh... ¿Son segundos? Eso dice ¿Son segundos? ¿Para qué? Para que se vaya la plataforma, vale Espérate, 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 espérate Me pongo aquí Súbete Y yo me pongo así Eso Vale, yo hoy me imagino que esta caja tendremos que tirarla ahí abajo Sí, tírala Vale, ¿y ahora? La puedo poner encima del botón Vale, y tienes que llegar aquí en 7 segundos Salta, salta ¡Corre! ¡Corre! Nos dejamos la llave, eso sí, pero bueno ¿Es que cómo se coge esa llave? Ahí hay un botón ¿Ese botón? ¡No! Intente darle al botón Ese botón será para abrir lo de la llave, seguro Uy, no es tan fácil lo de caer en el mes Eh, y si lo que hay que hacer es tirar la caja ¿Para qué? Para no sacrificar nuestras vidas, sino la caja ¿Qué? Dale Pues no sé si dejará la pantalla sin estar yo Vale, a lo mejor tengo que recogerte, pero... No, yo creo que va a ser como hicimos antes No, te tiras Me voy a la verga Vale, pero ¿y si intentamos lanzar la caja? Pero ¿cómo lo hacemos? Hay que darle al botón Pero tú le das al botón, vienes corriendo y te recojo Eh No es mala idea, eh O sea, no, la caja La empujamos aquí No Pero pónmelo de manera que yo luego pueda... Sí, solo tienes que saltar por encima de la caja Este Ya me lo está poniendo más difícil Corre Vale, y ahora solo hay que empujar la caja cuando llegue el momento Uy ¡Jopé! Se quedó ahí al límite Malidad sea... Espérate, le doy yo, le doy yo No A lo mejor tenemos que dejarla colgando con nuestro poder Y soltarla cuando pasemos por ahí Tampoco es mala idea, eh Uno Vale Vale, la tira pa'lante Sí, la tira pa'lante Es que no... ¿Tendremos otra caja o tendremos...? Bien, tenemos otra caja para probar Espérate un poquito porque... ¿What? Vale, es que no sabía cómo iba... ¿Por qué la viste ahí tan tarde? No lo sé, solo estaba experimentando para ver cómo era el roñín Jajaja Si lo calculas cuando vamos hacia un lado, es que lo tire para delante Y si no... Es hacia atrás Tienes que tener eso en cuenta, pequeño Ves, ahí va pa'lante Y ahora va a ir para atrás ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Uy! ¡Hostias! Le he dado... Nada, da igual, da igual Pensaba que te perdí ahí, eh ¡Dente! ¡Da tiempo! No, no, da tiempo, no da tiempo Nada Vale Deja que vuelva Este... Podría haberse complicado mucho más de lo que se nos complicó, eh Sí, sí, sí Lo de tirar la caja... También fue un poco churro, eh También te digo Bueno, Adi llama churro lo que es calidad, pero bueno ¡Calidad! Jajaja Precisión balística Bueno, no estuvo mal, existe muy bien, eh El último... Last Park Uy, suena que esto va a ser una mezcla de todo, ¿no? Lasto Park Ok, yo tengo un esto Vale, tienes un escudito, espérate, salta No, 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 no lo pegues ahí... Te lo tengo que tirar, ¿verdad? Sí Yo no puedo ni suicidarme No te dejan Vale, salta Lol, ¿viste como esa caja saltó? Es que apareció con el... al darle, ¿no? Vale, tíramela Y ahora sí, le damos a esto A ver... Salta... La caja salta... What? Vale, necesito que te vengas para aquí y me cubras, eh Ya, la movida es como... A ver... ¿Saltamos a la vez o algo? Sí, pero ponte tú para la izquierda Ahí Ponte a la izquierda, mi izquierda Pero es que si me pongo aquí no te cubro nada Y... No, pero saltas tú para arriba a la derecha y yo salto para arriba a la derecha también ¿A la vez? Sí Buah Venga, una, dos, tres Que tengo que ir yo primero, si no te va a matar Venga, una, dos, tres Te lo dije Es imposible eso No, no, tiene que haber otra manera Mmm... Porque la caja salta cuando le das a esto Y eso debe ser por algo Mmm... Tengo una idea Súbete Yo también tengo una idea Vale, a ver si nuestra idea es la misma Vale, salta, tira la caja Salta Quítame la caja de encima de la cabeza ¿Cuántas cosas me pides? Y... Espera, espera Espera, espera Hay que ponerla más para acá, eh, chico Súbete aquí Esa es la misma que estabas pensando yo Eso es Vale, ahora salta encima mía Vamos Bien Bien, bien Pensamos igual, muy bien Bien, bien No ha estado mal Para ser el primero de los últimos no ha estado mal Ingenioso Pero... Plausible Ah, no, está empujando un ventilador ¿Qué hay que hacer aquí? Vale Vale, bien Hay otro ventilador más para adelante, en serio Sí Vale, nos da aquí Uy, este ventilador Esa plataforma es muy pequeña Tenemos que subirnos los dos aquí Contra Si no tenemos para saltar Pero si no nos da Vale, estoy, estoy, estoy Aguanta Estoy Vale, vente, 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 vente Corre, 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 corre Vente, vente Es verdad que la puerta estaba para otro lado Hostias Vamos, ahora tenemos la... Cuidado que... Ah, vaya ¿Qué? Que antes había ahí un... Pozo de la muerte Pero vente, tía Que antes había ahí un pozo de la muerte Pero se ve que se fue ¿Seguro? Sí, sí, sí No era la puerta siempre No, 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 la puerta hay un agujero al lado, eh Uff Uff, si lo hubieran dejado no lo hubiéramos comido, eh Sí, muy probablemente Oh, volvemos con los avioncitos Ay Ajá No Oh, 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 oh Me cachis Acuérdate que el avioncitos iba brusco en los movimientos Ya, ya, ya Va súper brusco, sí Uff Es que no puede rozarte ni un píxel No, no puede rozar el píxel Ay Ay, 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 ay Ay, que se mueve Nooo Dios Concentración Es que no No está fácil Pero te fijas que Predecir Que Se están cayendo los bloques Sí, por eso Hay que tener cuidado con eso, eh Vale Bueno, este sube Ah, este baja Ese baja Nooo Ay Y Morel este no, eh Este, hasta aquí llegamos, ¿no? Uy, que al límite Vale, 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 vale Esa fue buena No A ver, es de los últimos niveles Así que es normal que nos dé Bastante por saquita ¿Verdad? Vamos a la llave Bien ¡Cuidado! ¡Ostras! Es que este estaba jodido Este estaba muy jodido ¿No tienes miedo? No, el miedo era para gente que no sabía hacer ¿Y nosotros sabemos? Increíble Vale ¡No! Vale, yo creo que después de ese túnel Ya está la salida Ya, bueno, tú crees muchas cosas y luego No Esto es para que estés atentado Claro, esto es para que respetes Yo sé que aquí hemos venido a jugar Sabíamos donde nos metíamos Claro, hay que tener la actitud de Luces De secano Esto es un juego Contrario al chico Esto es un juego, sí Esto es un juego También no jode que flipas, como dice él Pero sigue siendo un juego Pero sigue siendo un juego Pero sigue siendo un juego Y Morel ¡Céntrate! Podemos hacerlo, ¿vale? Yo creo en ti Ya sé que tú no crees en mí Y en parte probablemente tengas razón Pero... Ahora entendemos a lo que dicen Que este juego destruye amistades ¿En serio dicen eso? Sí Interesante ¿Por qué será? Vaya Vas acumulando frustración y es lo que pasa Bueno, yo estoy en modo chill, ¿sabes? Yo estoy en modo... Vengo aquí a pilotar mi creyón Pase lo que pase Que rabia, ¿verdad? Vale Si veis que hablamos menos es porque nos estamos concentrando más Claro Tenemos que aquí... Ponerlo... Ves por hablar No hables Nunca saldremos de este nivel O sea, es lo peor, la musiquita ¿Por qué? Porque me la voy a prender Y luego estaré ahí durmiendo, cocinando con esta música Probablemente ¿Se te pega? Qué cosa mala Ah, yo sigo todavía con las canciones del Pit People y el Battle Block Que de vez en cuando se me vienen a la cabeza Es que esa música está genial hecha, ¿eh? Está hecha para que se te quede ahí en el cerebro Sí, sí Que nos habló, por cierto, el creador de la música de Battle Block En nuestro Instagram Sí, sí Sí, sí Porque dijimos que nos gustaba mucho su música ¿Eh? Ah, qué bueno Vale, y ahora basta de chachara y a concentrarse Que si no, no salimos de aquí ¿Tú crees que sin hablar saldremos? Eso es lo que te falla Bueno, si nunca sale el último capítulo del Pico Park Nosotros sabremos por qué Vosotros no, claro Vosotros no, pero nosotros sabremos por qué Vierda Me noto muy bien Muy zen Sí, sí, muy zen En plan de podría estar muriendo toda mi vida Me daría igual Vale, vale, vale Pero que te dé un poco, un poquito igual Si quieres Un poquito Un poquito, nada más No Oye, a lo mejor se te da mejor ir delante, ¿eh? Ya, nada, ¿has visto? Ya, venga, maniobra de cambio, vamos Guíanos a un mañana mejor, Remper Bueno, lo que puedas Tampoco No hay mucho donde elegir Oye, oye, pero me gusta esta nueva formación Me gusta ¿Sí? ¿Te sientes más seguro? Como las hostias, me las como yo de primera Claro ¿Ves? Te sientes tranquilo, en plan, bueno Yo lo estaba haciendo a mí Pero si estoy con un manco, voy a ver lo que tienes Uy, cogera tú Sí Vale Vale, ahora para abajo ¡Calla, calla! ¡Calla! ¡No! ¡No digas nada! La puerta, la puerta está después de eso Vale Vale ¿Ves? Sabía yo que la puerta estaba aquí detrás ¡Oh, por favor! ¡Lo conseguimos! ¡Oh, shit! ¡Vamos, el último! ¡Dios mío! ¡Ha sido jodido, eh! ¡Ada, corre! ¡Run! Bien, bien, uno de estos de... ¡Mierda! ¿Decías? Uno de estos de tener que huir del fondo del mapa Bien ¿Bien? ¿Es que te alegras? No Vale Es un bien sarcástico ¡Súbete! ¡Bien! Yo me subí Pero luego salta Eso hice No, llegamos Vale, tengo que acercarme más al borde Vale, vale ¿Qué tan bien? Sí, sí te puedes poner ahí El borde es muy relativo en este juego Ya, ya I know La salta Dale al botón ¡Corre, corre, dale al botón! ¡Corre, dale al botón! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Hostia! Este está fino, eh ¡Uy! ¡Qué mierda! Hay que hacerlo rápido y corriendo ¡Un poco de shit! También te digo Pero ya está ahí la llave O sea que ya tiene que quedar nada y menos Corre, botoncito, salta ¡Vamos! ¡Cuidado con él, bichín! ¡Otro bichín! ¡Thank you! Para que for playa me imagino O thank you Simplemente ¡No lo toques! ¡Vale! ¿Te imaginas? ¡Corre, déjame pasar! Ahí, ahora ¿Te imaginas? ¡Tapush y que esto le damos! O te imaginas que te dice que no lo aprietes, pases Y tengas que apretarlo Y tengas que apretarlo También sería bueno Bueno, no ha estado No ha sido tan traumático para el nivel final ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Qué pasa? Oh, sube Ven Nada, pero ¿puedo echar el botón? Pico Park Eran los proyectos Ah, ya estaría ¡Ah, qué original! Ha estado bien Me ha gustado mucho este juego Más de lo que pensaba que nos iba a gustar, ¿eh? A ver, ha estado divertido Ha sido muy divertido Algunos niveles un poco frustrantes Pero frustrante divertido Sí, no se pasaban en demasiado frustrante Se podía, se podía Practicando Pero... Bueno, esto ha sido todo por el Pico Park Así que, como siempre Si os ha gustado, dejadnos un like No olvidéis suscribiros Y seguidnos en las redes sociales Y nos vemos en el próximo juego ¡Hasta pronto!